Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este video les voy a enseñar cómo hacer un efecto difuminado o baby boomer. También les voy a enseñar cómo hacer un mármol delineado y cómo hacer la forma almendra en las uñas. Después de haber aplicado la extensión artificial en la uña, estoy cortando las dos esquinas usando un cortaúñas que tiene la forma ya redonda y va a ser mucho más fácil. Después con una lima de mano estoy removiendo todo el exceso que quedó y estoy presionando hacia adentro para poderle dar la forma a la uña en almendra. El uso de un cortaúñas, ya que tiene la forma redonda, va a facilitar esta técnica y eso también sirve para uñas puntiagudas o estileto. Después de haberle dado la forma a la uña, estoy removiendo el brillo de la uña natural. Me estoy enfocando nada más en el área de cutícula porque estas uñas tienen una capa muy delgada de acrílico transparente encima. Después estoy aplicando un poco de deshidratador y estoy aplicando un poco de primer después. Y ahora voy a continuar con la aplicación del acrílico. Estoy preparando mi brocha en el monómero, hundiéndola 100% y presionando hacia abajo para que las burbujas floten hacia la superficie del monómero. Después estoy agarrando un poco de color blanco, lo estoy aplicando en la punta y si se dan cuenta estoy limpiando mi brocha muchas veces ya que no quiero que este producto esté muy mojado para poderlo moldear. Estoy aplicando el producto nada más en la parte de la punta, pero si se dan cuenta lo estoy moviendo o difuminando hacia la mitad de la uña más o menos. Y si se dan cuenta en la mitad de la uña el producto se ve más translúcido y esto es para poder crear un efecto de grade perfecto. Recuerden aplicar el producto delgado ya que vamos a encapsular más adelante y recuerden también ser muy cautelosos en la manera de aplicar el acrílico y de moverlo en la uña ya que el acrílico es demasiado suave cuando está húmedo y pueden remover mucho producto de la uña si presionan muy duro el pincel o si tienen la mano muy pesada. Siempre que enseño clases en persona le digo a mis alumnos que la aplicación de acrílico es tal y cual como cuando las olas del mar ponen la arena lisa es un proceso muy suave cuando la ola está pasando encima de la arena, si se dan cuenta no es muy duro si no dejaría huecos en la arena y así mismo es con el acrílico. Es un proceso muy suave después que pasa la ola, en este caso el pincel debe quedar liso el producto. Quiero que tengan en mente que en este caso el polímero sería como la arena del mar y el monómero sería como el agua de mar ya que el monómero es lo que va a ayudar a moldear el polímero en la uña ya después de que se convierten los dos en acrílico es lo que hace que el producto se mueva y se deslice suavemente en la uña, es un proceso muy sutil. Bueno estoy repitiendo el mismo proceso de las uñas con difuminado en la uña del dedo meñique, índice y pulgar. Para completar el difuminado estoy usando un color rosado que yo misma mezclé, estoy usando la misma brocha número 14 y estoy aplicando a una distancia discreta entre la cutícula y el producto, después estoy empujando el producto hacia la área de cutícula y lo estoy difuminando ahora hacia el blanco. Es muy sencillo, si se dan cuenta en muchos de mis videos yo uso esta técnica de difuminado, es súper hermosa y pueden hacer muchísimos diseños usando esta técnica. Honestamente pienso que esta técnica de baby boomer o difuminado es el complemento perfecto para muchos diseños que pueden usar en las uñas ya que es muy elegante. Igual que como el blanco voy a repetir el mismo proceso en la uña del dedo meñique, índice y pulgar. Bueno antes de que se me olvide quería dejarles saber que ya tengo mi cuenta de ebay abierta, mi almacén virtual y tengo estas brochas a la venta y al transcurrir del tiempo voy a ir añadiendo más cosas según lo que ustedes me pidan. Para conseguir el efecto de mármol delineado estoy usando una brocha 3D, la preparé de la misma manera que preparé la brocha número 14 y esto me va a ayudar a recoger perlas mucho más pequeñas y poderlas mover antes de que se sequen muy rápido. Estoy haciéndola en forma diagonal y si se dan cuenta estoy trabajando rápido y moviéndola de un lado a otro y no tiene que ser perfecto la verdad, esto es lo que le va a dar a la uña ese terminado de mármol y que se vea más realística. Lo único que les recomiendo es que tengan cuidado con el área de cutícula ya como toda la aplicación de acrílico ¿no? Y también que apliquen delgado ya que más adelante vamos a encapsular este diseño y antes de encapsular también vamos a añadir un poco más de detalles para que se vea más realística todavía la uña. Si se dan cuenta estoy aplicando una perlita de color blanco, después estoy aplicando una perlita de color rosadito, después una blanca rosadito y así hasta terminar la uña. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy a repetir el mismo proceso en la uña del dedo medio, pero voy a hacerlo en la dirección opuesta para que se vea un poco diferente. Muy esporádicamente estoy aplicando un poco de color blanco translúcido o blanco suave, más que todo encima del rosado y esto es para crear un efecto más acertado y más semejante al de un mármol real. Ahora estoy aplicando una capa muy delgada y muy mojada de una escarcha muy 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 fina y muy translúcida también para poderle dar más definición a la uña. Usando la misma brocha número 14 que estaba usando previamente, voy a encapsular las uñas del dedo meñique, índice y pulgar. Las otras dos las voy a dejar para más adelante porque todavía no he terminado el diseño. ¡Gracias! 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 Con pintura café diluida con agua y un pincel de detalle estoy creando líneas diagonales conectándolas en un punto y si se dan cuenta estas líneas son muy aguadas ya que quiero que se vea más translúcido y más natural el terminado del mármol. Esto se va a ver mucho más delicado que si ustedes fueran a poner las líneas muy pronunciadas solamente usando la pintura café. Por eso es que yo uso el agua para diluirlas. No voy a colocar muchas líneas para tapar toda la uña, simplemente las necesarias para poder completar el efecto y que se vea delicado todavía y sutil. Y bueno, ahora estoy repitiendo el mismo proceso en la otra uña con la diferencia de que estoy aplicando las líneas en la dirección opuesta. Para finalizar el diseño mármol voy a aplicar un poco de escarcha encima de las líneas que creé. Me voy a enfocar más donde se conectan las líneas y voy a difuminar la escarcha hacia la punta. Este es un toque personal. Como ya saben, me encanta el brillo y la escarcha. Ya lo he mencionado en muchos de mis videos. Así que el mármol real tal vez no tenga esto, pero mi mármol en mi mundo sí lo tiene. Tiene mucha escarcha, mucho brillo y es lo más lindo que cualquier persona que ame mármol pueda ver en la vida. Bueno, ahora sí, hablando en serio. Antes de que se me olvide, quería dejarles saber que cuando apliquen la escarcha encima de las líneas que creamos con pintura acrílica, sean muy cuidadosos y traten de aplicar lo más precisamente posible, ya que si siguen pasando el pincel untado de acrílico o de monómero, perdón, encima de las líneas las pueden borrar. Me encanta cómo queda este efecto. Es muy hermoso, muy sutil, muy delicado y es perfecto para todas aquellas que trabajan en oficinas o sitios donde no permitan uñas, entre comillas, escandalosas. Es un diseño muy diferente, muy profesional y muy recatado también para que no les digan nada y se queden con su trabajo. No, 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 no. Luego de haber terminado el diseño voy a encapsular las dos uñas. Después de haber encapsulado las dos uñas, voy a hacer las dos uñas. Por otro lado las uñas las dejé secar completamente y ahora estoy removiendo el exceso de acrílico y dándole mejor forma a las uñas usando una lima de mano de grosor 120 y por el otro lado es 80 y si se dan cuenta cuando las limo las estoy limando en forma redonda y no totalmente firme para que no se cree un triángulo. Cuando uno le da la forma a las uñas, almendra, estileto, puntiagudas, todo ese tipo de uñas tiene que ser una punta gradual, no es una punta que llega en forma de triángulo y es muy precisa y muy agresiva. Tiene que ser algo muy suave llegando gradualmente hacia una punta. Para remover el exceso del acrílico de la uña estoy usando una máquina pulidora con una cabecita fina y estoy limando o removiendo el exceso del acrílico en la parte de cutícula en un ángulo de 45 grados para precisamente remover cualquier producto que sea extra. Después en el área del medio de la uña estoy usando el medio de la cabecita y cuando llego al final de la uña estoy usando el final de la cabecita, o sea la parte que está más cerca a la pieza de la mano. La técnica de pulir que les acabo de explicar no es solamente para uñas en almendra. Es para cualquier tipo de uña pero quería dejarles saber ya que muchos de ustedes me piden consejos de cómo usar la máquina pulidora ya que al principio puede ser algo temoroso pero al principio toca practicar con manos de plástico después en ustedes mismos y después en las clientas. Es algo que ustedes tienen que tener mucha confianza en ustedes y saber que al final van a hacer un buen trabajo y no van a cortar la clienta. Como siempre les digo todo en la vida requiere práctica y la práctica hace el maestro. Después de terminar de pulir todas las uñas removí el polvo y ahora estoy usando alcohol 99% removiendo todos los aceites y productos que puedan estar encima de la uña por razones naturales o por el monómero y para terminar estoy aplicando una capa de gel que voy a curar bajo una lámpara LED por 60 segundos. Después de curar las uñas por 60 segundos estoy aplicando un poco de aceite de cutícula y ¡tarán! Este es el producto final. Espero que les haya gustado. Si les gustó por favor denle un me gusta, compartan, suscríbanse, déjenme saber qué les gustaría ver la próxima vez y nos vemos pronto. ¡Un beso a todos!